Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman y Demet Ozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Gracias. Ciertamente esta pareja tuvo una gran aceptación en el público como actores en comedias románticas, y hubo no solo una química sino hasta una relación sentimental entre ellos, y hasta se habló de compromiso matrimonial que terminó luego de que Kandiyaman se fuese a Italia para cumplir compromisos de trabajo como actor y modelo. Por ser un hombre tan atractivo físico, y con mucha sensualidad le abrió la oportunidad de conocer en los medios sociales de Italia a otras mujeres importantes, y hermosas con las que se le ha relacionado sentimentalmente, y hasta los medios han dicho de varios compromisos matrimoniales que han terminado por razones obvias y no han llegado a nada. También se le ha involucrado con su compañera coprotagonista de la serie de televisión italiana Viola, y ahora ni se comunican por ningún medio red social a pesar de versele visto en situación amorosa muy comprometedora en un yate en alta mar donde fueron fotografiados, y se hizo eco en algunos medios de comunicación. Es comprensible aunque no aceptable para muchos de sus seguidores que él no se hubiese casado con Demet como así lo deseaban, y esperaban pero debido a las circunstancias de su deseo de superarse, y alcanzar el éxito como actor, y modelo decide seguir creciendo profesionalmente solo, y toma la decisión de abrir nuevos caminos hacia la fama por sus propios medios, y esfuerzos y deja de lado la posibilidad de casarse con Demet y aquello comprometería su tiempo y su carrera pensando en un futuro, pues Kanyaman es un hombre joven hermoso, y muy codiciado por las mujeres incluyendo sus fans en el mundo. El saborea su éxito y libertad, y la posibilidad de darse a conocer internacionalmente, y vivir su vida a plenitud tal vez con un poco de extralimitación pienso sea una de las razones que acabó con la relación sentimental que mantenía secretamente con Demet, y ya no era secreto para nadie e inclusive por razones profesionales se les sugirió a ambos mantener distancia y su relación sentimental más privada, por razones profesionales. Actualmente Demet está casada y la relación, y comunicación entre ambos no está en buenos términos e inclusive para volver a verlos en alguna serie romántica juntos, luego de todos lo sucedido entre ambos que les ha afectado emocionalmente y espiritualmente, es poco posible, pues su esposo no quiere verla trabajar cerca a Kanyaman, conociendo lo sucedido entre ambos y es comprensible. Según decían él también tuvo culpa enseguida que llegó a Italia se enrolló con la siliconada rubia, y le propuso matrimonio con el cartel en la avioneta y normal, que Demet se comprometiera con el músico que te digo ya que no durarán mucho es celoso, feo, enano, y rencoroso. Podía haberse ido con la música a otra parte. Es que yo no he visto tanta sensualidad como en Demet y Can como pájaro soñador. Espero que Can Yaman le vaya muy bien a Demet no le hace falta decirle que tenga suerte porque la tiene ella de por sí. Tienes razón Can le dejó a Demet se fue a Italia donde único que hizo fue hacer esas series mediocre, y Demet está triunfando en su país Can tuvo muchas fans en Italia porque lo conocían de pájaro soñador si no fuera por estas series nadie lo conocían le que trabajo más es de modelo, y la venta de perfume y libros pero con esto es muchos. Demet Ozdemir es una actriz talentosa y conocida. En todo el mundo y no necesita el idioma italiano para sobresalir. Can Yaman no destacó en Italia pero sí en Turquía junto a Demetenik. Juntos se llevaron muchos premios internacionales por esta serie. Italia usó la reputación de Can Yaman en su propio interés, no en el interés del actor. Le hicieron publicitar sus productos, no para hacer famoso a Can Yaman. Turquía es un gran productor y exportador de series, por eso Disney Plus y Netflix hacen series con actores turcos. En poco tiempo la serie entre Lumos y Mayn de Demet estará subtitulada en inglés y será visible en todo el mundo, por lo que el número de fans de Demet aumentará mucho. Lo mismo ocurrirá con la serie El Turco hecho por Disney, no por Italia. Es cierto Italia lo ha acogido para explotarlo por guapo carismático, y sensual que es y modelo porque tiene un cuerpazo trabajado porque él se cuida mucho. Pero en su país seguro que estaría trabajando más punto y también podría estar ayudando a niños. Porque en Turquía no ha hecho nada de eso se ha tenido que ir a Italia para promocionarlo a él. Y no creo que esté muy bien cada uno ahora tiene su propia vida hecha, y deben brillar con luz propia si bien es cierto que esta pareja tuvo mucho éxito, y cautivó al público con las series de comedia romántica que realizaron juntos, y hubo mucha química y empatía entre ellos y su público, ahora es otra la realidad y es posible que por tanto dolor, resentimiento, decepciones, entre ambos se haya creado una barrera para una buena comunicación, y relación de trabajo como pareja de actores y hasta sentimentalmente, pues Can Yaman según leí en una publicación en las redes no le perdona que Demets hubiese casado con el cantante turco quien le enviaba flores en los rodajes de la serie que rodaban en ese momento, y eso causó celos a Can Yaman, y tomó la decisión de irse a Italia a cumplir compromisos de trabajo y hacer su vida de soltero conquistador, no importa lo duro que trabaje, su éxito no está en un nivel envidiable. Espero que Can finalmente se haya dado cuenta de eso, porque necesita una pareja especial, talentosa, naturalmente hermosa, con una mirada, voz y estatura especial que desencadene en él todo lo que es maravilloso, noble, emocionante y con una pasión especial que él no puede. Experimenta, actúa y muestra al público como solo él lo sabe. Y esa es Demet, esa es una compañera que con su encantadora mirada y voz despierta todo lo necesario para un éxito maravilloso, y con un público especial entre el público nacional y extranjero. Sus puertas deberían haber estado ligeramente entreabiertas para que pudieran abrirse fácilmente para el próximo proyecto. Can tuvo que aprender idioma italiano porque Francesca también habla solo italiano, y Can pensó que le iba a ir bien, y se le fue muy mal no pronunciabas muy bien tenía que pensar lo que tenía que decir todo fue un engaño que Francesca Chimeye se le enseñaba a pronunciar italiano, donde viste que una serie para millones televidentes el protagonista no pronunciaba bien, pero era para lucirse la Francesca Chimeye y como actriz y Can quedó como actor secundario, que se joda Can se fue a buscar éxitos y quedó descontrolado, nunca va a tener éxitos si no fuera con el idioma turco, o inglés es muy difícil con otro idiomas porque está acostumbrado a otra pronunciación Can sabía algo de italiano pero no era a la perfección, pero a la Chimeye no le importó que Can no estaba preparado para una serie sin italiano, volve Can a tu país es en la única parte que vas a tener éxitos tiene muchas actrices turcas que son muy buena, con la Chimeye te vas a ir al fracaso o retirate de la ficción, no te vamos a apoyar más si te sale mal con la segunda vuelta de Viola Comemare, no te sale bien el italiano. Queridos caballeros no pueden comparar a Can Yaman con Demet Ozdemir, esto no es justo. Si tuviera que descargar entre Can Yaman y Demet Ozdemir sin ofender toda Italia elegiría a Can Yaman, no le quito nada a Demet Ozdemir como actriz. Pero con Can Yaman, todas las actrices actúan bien porque no hace que su voz cuando susurra como se mueve tranquilice a Atrice. Claro que salió bien eso vio con dos actores que estaban ligados sentimentalmente todo es mejor porque el amor les habla, pero Can Yaman es una estrella extraordinaria que te atrapa porque es un actor extraordinario te fascina cuando interpreta es porque habla a una asociación de Italia. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.